¿Cómo estás? ¿Bien? Luis Daza, con nosotros. Luis, justamente entonces, el cambio de actitud no es esto hermoso que dices, vámonos al libro que te da una receta. Así es. No, va más allá. Actúe. Mira, también me tocó el otro caso contrario. En otros cursos, los líderes, que en realidad son los supervisores, son los jefes de área, los directores, etc. Los nombran porque finalmente ven que es una persona que les puede dar resultado en la empresa. Claro. Pero finalmente a lo mejor esa persona que es supervisor, líder, Sí. no ve la problemática que tenga su área de trabajo. Esto me voy a lo que tú comentas. Personas. Claro. Que cada persona va a tener su problemática personal de crecimiento, de desarrollo dentro de esa empresa. Así es. Muchas veces es necesario que la persona líder o jefe de esa área platique con su personal y entiendan la problemática que tiene tanto la persona como la problemática que tiene él. Claro. Porque él exigen resultados. Claro. Y él debe dar resultados de alguna u otra forma. Por supuesto. Por algo lo pusieron. Sí. Pero finalmente, pues, él tiene que cumplir los objetivos para el cual lo nombraron jefe. Ahí está. Entonces, vamos a llegar a la problemática de la falta de comunicación. Guau. Y como líder, pues, debes de tener la habilidad para escuchar a la persona que está en tu área de trabajo. Eso es. Esto, manéjalo al caso de tu familia. Ajá. No hay un librito que nos diga cómo ser papás o cómo comportarnos Así. Dentro de cada problemática que se nos vaya presentando en la vida. Y ahora que nos encontramos con la situación de que las mujeres que son madres y muchas veces que no tienen pareja, tienen que ser la función de papá y mamá. Ajá. Doble problemática. Más la problemática como persona. La que trae. Uno. Imagínate. Este, qué gran problema tiene ella para poder desarrollarse. Claro. Y comunicarse porque de pronto, en términos de qué, ¿no? Si en cada una cosa tú usas una actitud diferente, ¿ahora cuándo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder crecer? Entonces, me he encontrado con algún tipo de situaciones, pero finalmente es la falta de comunicación que tenemos los seres humanos y va con el cambio de actitud, ¿verdad? Claro. Yo prefiero no guardarme las cosas, hablarlas, manejarlas y entenderlas. Claro. Tanto de la persona con la cual estoy dialogando, como la persona que me está pidiendo ese tipo de comunicación. Y raramente le damos cinco, diez minutos o a lo mejor no están hablando nuestra familia, nuestros hijos y no le prestamos atención a lo que nos dicen. A lo mejor con justificada razón porque traes toda la problemática del día de tu actividad y en la noche lo que quieres es descansar. Y muchas veces das alguna solución, pero no una solución real que te permita... Continuar y avanzar. Continuar y solucionar ese tipo de problemática. Al contrario, estás ampliando, no un problema, estás ampliando ese problema en varios. Claro, porque aquello va a empezar a tener raíces. Tienes la frustración de que no me escuchan, tienes la frustración de que no me solucionan lo que a lo mejor el consejo que le pedí, el apoyo que le pedí. Esto realmente se va multiplicando, el efecto multiplicador es tremendo. Qué interesante, Luis, que lo puedas manejar de una manera tan sencilla, un problema verdaderamente tan humano. Porque es cierto, esto que tú llamas changos, pues nos lo llevamos a nuestra casa, nos lo llevamos al trabajo, nos lo llevamos a todo lo que hacemos. Y entonces, obviamente, acabamos muy cansados. Muy cansados, pero finalmente, de los changos que ya traías, imagínate llegar a tu casa y la frustración de que mi papá no me escuchó, mi pareja no me escuchó, no me entiende, no me comprende. Claro, duplicarlos. Entonces, y diario es esta misma situación. Por eso es que los seres humanos a lo mejor estamos tan complicados. No hacemos un alto en el camino y ubicamos realmente qué es lo que queremos. Fíjate qué bonito, porque nos estás dando exactamente el desarrollo tal cual. Primero, me miro al espejo. Veo qué tengo, qué no tengo, qué quiero y qué necesito. Gracias. A partir de ese momento que estoy siendo honesta conmigo, honesto, con mi empresa, en el caso de los empresarios, ahora voy al segundo paso que es cómo me comunico. Qué tanto escucho al otro, qué tanto me escucho yo, y entonces qué tanto resuelvo conjuntamente aquello. Así es. ¿Y luego de ahí? Aplicarlo. ¿A qué? Que es otra gran problemática. Voy al caso de la persona que te digo que me comentaba. Yo tengo diabetes y el doctor me recetó caminar 20 minutos. El ejecutarlo, y al otro día que lo hizo, una hora. Claro. Fíjate qué tan rápido cambió de actitud, porque va de por medio su salud. Claro. Su salud, ¿eh? Claro. Una enfermedad tan mala como es la diabetes, que no en tu dado te va a provocar otro tipo de situaciones. Oye, yo me tengo que cuidar para poder por lo menos tener una calidad de vida más amplia. Así es. Ya me la detectaron, ok, no por eso me voy a deprimir. Pero qué tengo que hacer para un entudado darme calidad de vida con esta enfermedad. Luis, ahí, en este momento, ¿cómo me quito del pensamiento el decir, porque a mí, todo lo clásico, ¿cómo es que me sucedió esto? Estoy ya desahuciada. Esto me va a acabar la vida. Ya no voy a poder. No voy a tener mayores alternativas. Es la primera fase cuando uno sabe que tiene algo o que le falta algo, como la salud, ¿no? Ahí, ¿qué hago, Luis? Cambiarme el chip. Tal cual. Cambiarme el chip. Cuando yo empiece a azotarme así de que, ¡ay! Cosa horrible lo que me sucede, mira nada más. En ese momento, ¿qué? Tengo que darme, cambiar mi chip, y yo le llamo cambiar el chip, darme mi palmadita. ¿Tú solito? Es decir, ya tengo la enfermedad, pero ahora ya no me la voy a poder quitar. Quiero tener calidad de vida. ¿Cómo voy a generar la calidad de vida? Tomándome mis medicamentos a tal hora, yendo al doctor, procurar comer sin grasa, refresco cero, azúcar cero, y la otra cosa, el ejercicio. A lo mejor, por situaciones de trabajo, laborales, no puedo comer a mis horas, o tengo que un guisado especial, etc. Pero yo sí puedo hacer ejercicio, caminar, en un momento dado. Esta persona, te digo, a mí me dio mucho gusto por ella, porque al otro día, después de que tuvimos el curso, al segundo día del curso, pregunté, dice, ya me fui a caminar una hora. Oye, me cambié el chip en automático, porque a mí me va a beneficiar, y me voy a dar una mejor calidad de vida. Ya sé lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, pero ejecutarlo, es lo difícil para nosotros. Ahí, cuando yo ya tomé responsabilidad de mí, y pude cambiar mi primera actitud, ¿no? Y pude decir, ok, cálmate, o sea, no va por ahí, tú tienes otras alternativas. La primera es, corro y le hablo a Luis, oye, fíjate que ya supe que tengo tales cosas y no sé qué hacer. Cuando es mi primer bloque, ¿no? Sí. Y en ese momento, a lo que va a llevarme un quehacer contigo, un taller, una charla, un ejercicio, tal vez, lo que tú has creado, para poder motivarme a tener una actitud sana con la vida, con mi vida y con la vida que estoy ofreciendo a los demás, si yo no lo puedo hacer, debo reconocer que necesito de alguien que me lleve, de una manera sencilla, a cambiar la actitud. Así es. Y en ese momento, entonces, yo pueda darme cuenta que el siguiente paso es no tan simple, llevarlo a la acción. Mira, me tocó otro caso patético también, igual vivencia mía, ¿eh? Claro. Yo nunca a mi padre le dije que lo amaba, que lo quería, porque la idiosincrasia de nosotros, los latinos, es, los hombres, no podemos llorar, no podemos decir te quiero, al padre, a los hermanos. Es lo que nos enseñan, el chip que nos meten desde chiquitos. Así es. Desafortunadamente, a mi papá le da un infarto, se fallece el señor. Sí. Y yo, me puse a pensar, nunca le dije a mi papá que lo quería, que lo amaba, y jamás le di un beso. ¿Cuál? Imagínate la gran frustración que yo tuve en ese momento, que lo tuve y no lo hice. Claro. Tú como hombre, demostrarle a tu padre, a tus hermanos, hombres, que los quieres y darles un beso. Claro. A raíz de ese momento, yo a mis sobrinos, que son ocho, a todos les dije, a partir de hoy, nos damos un beso en la mejilla, donde nos veamos, son hombres hoy, cuarenta y tantos, y donde nos veamos, un beso en la mejilla. Aprender de inmediato de esta experiencia y no dejarme ir con lo que yo pienso malo, que es lo que dices, siempre estoy viendo lo malo, ¿no? Si no, ¿cómo salgo de esto y a dónde voy? Esto es lo que hacen tus talleres, Luis. Así es. Esto es lo que tú ofreces a las empresas. Así es. Y esto es lo que está comprobado que funciona. Velo en los resultados en sus estados financieros de las empresas. Y esto es lo que Luis Daza, día tras día, nos ofrece a personas, a empresas, a grupos, cooperativas, lo que seas. Ahí estás para todo esto. Y en función de esto, Luis, ya debieron haber anotado tus datos. Solo por aquellos que no ven fácilmente, ¿nos podrías repetir tu número de teléfono? Listo. Pon tu papel, pon tu lápiz. Nos va a decir sus números de teléfono. Sí. Donde me pueden localizar es en el 55 47 66 01 11. O mi correo electrónico que es dazamariscal arroba hotmail punto com. Perfecto. ¿Y Daza es con eso? Con Z. Daza es con Z. ¿Y Mariscal tal cual suena? S-C, Mariscal. Perfecto. Ahora bien, si ya lo anotaste, déjame decirte que has tenido la gran oportunidad de ver aquí a Luis Daza Sr. Y que podrás seguir con él porque vamos a tener unas cápsulas maravillosas de su trabajo y del trabajo de Luis Daza Jr. Y entre ellos vamos a hacer un liderazgo en acción más allá cada día porque en octubre cumplimos un año y empieza el cambio del programa. Oye, nos tenemos que ir y quiero darte las gracias Luis, quiero darte las gracias por estas cosas maravillosas que nos has dicho. Porque realmente más allá de lo que yo pienso está la acción, liderazgo en acción y más allá de esto está el creer que lo logras y que lo puedes hacer. Y recuerdas que para eso, Luis, tenemos las bendiciones, dándolas con esto que tú sabes hacer. Sí, cómo no. Bueno, pues nuevamente le reitero que estoy a las órdenes de cualquier persona que requiera mis servicios y que no en todo dado piensen que los puedo apoyar y ayudar en alguna problemática personal, empresarial que tengan para mejorar su situación. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, cuídate, estamos el jueves a primera hora contigo, Luis Daza, Luis Daza Jr., liderazgo en acción, la hora del café, suerte, lindos semanas.